Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Uno de los presuntos cabecillas del cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido el domingo por la noche por elementos del Ejército Nacional en un retén establecido en la entrada sur de la ciudad de Aguascalientes. El detenido se dirigía a la Feria Nacional de San Marcos. El presunto delincuente, identificado como el 76, habría sido reconocido por elementos ministeriales debido a una orden de aprehensión en su contra. Ante posibles represalias por la detención del capo el 76, fue trasladado a las instalaciones de la policía ministerial en medio de un fuerte operativo montado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La inflación que ha ido en aumento en los últimos meses afecta de manera directa al número de obra pública que se podrá ejecutar al ascender los costos de insumos básicos. Así lo señaló Javier Padilla Guerrero, director de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Detalló que este incremento está por arriba del 2% de lo que normalmente se manejaba en esta misma temporada del año. En entrevista al término de la firma del convenio entre la CEMIC y el INIFEJ, Padilla Guerrero refirió que si antes alcanzaba para 100 obras, este año alcanzará solamente para 80. Incide en el alcance que la obra pública puede tener en el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Porque vamos a hacer menos obras con el mismo importe, entonces ahí es donde vamos a tener un menor alcance. Si el dinero alcanzaba para 100 obras, pues a lo mejor nada más nos va a alcanzar para 80, una situación parecida a ese tipo. Gasolina Magna, Premium y Diesel se venden a un costo más elevado que en el resto del país en los municipios de Romita, Pénjamo, Celaya y Cuerámaro. Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, presentaron quién es quién en los precios, donde la entidad destacó por tener gasolineras que tienen un mayor margen de ganancia. Combustibles La Muralla, ubicado en Romita, es la gasolinera que ocupa el tercer lugar en vender la gasolina Premium más cara, en 22 pesos con 30 centavos. Únicamente la anteceden las gasolineras de los municipios de Ajom y Guasave, Sinaloa. Los 10 quedan más caro en todo el país, hay tres gasolineras en Ajom y Sinaloa, tenemos otra en Guasave, en Romita, Guanajuato, en Polotitlán, Estado de México, sobre la autopista, y ustedes pueden ir viendo aquí que el precio al público va de 23.34, la más cara de las caras, y 22 pesos con 6 centavos, digamos que la que tiene el margen más bajo de estas, que son las 10 más caras de todo el país. La información completa la tienes en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales, mañana te traemos mucho más información.